Hola, hola, hola. Gracias a todos por estar en mi canal. Volvemos otra vez con esta sección que tanto les gusta a ustedes. Esperando en Dios que se mantengan en salud sobre todo y que Papá Dios nos siga iluminando a cada uno de ustedes y a su familia. Una tremenda historia vamos a conocer ahora con una persona llamada Carlos, un dominicano que estuvo muchos años en Estados Unidos y ocurrió algo que cambió totalmente su vida y él nos va a dar la oportunidad de que podamos compartir esa historia aquí para todos ustedes. La bienvenida a Carlos, Carlos? Carlos del Rosario. Carlos del Rosario te llama. Tú eres, ¿tú dónde naciste, Carlos? Yo nací en Puerto Plata, pero mi mamá se trabajó a Villajuana desde que yo era muy pequeño. ¿Villajuanero de mi barrio? ¿De qué zona de Villajuana? Sí, en la Mauricio va de Quinaloce de Pinoza. Por eso es el barrio. Por ahí, yo vivía un callejón larguísimo en su tiempo. Pero eso era cerquita de donde yo me crié. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Estamos hablando de eso? Yo vivía ahí como en los 89, 88, 88. Eso es desolado por ahí, 88, 88. Ok. Pero tú hiciste tu vida prácticamente en la juventud y muchísimos años en Estados Unidos. También, sí. ¿A qué edad tú te vas a Estados Unidos? Yo me fui a Estados Unidos como menor de edad todavía. Ciertamente, para serte sincero, yo tenía como 17, 18 años cuando me fui para acá. Ok. ¿Tú te vas porque tu mamá te pidió? Mi mamá me pidió. Ok. Y fuimos, somos yo y dos hermanos. Ok. A lo largo de este conversatorio, vamos a tener contigo un encuentro en el que vamos a saber todas las cosas que tú hiciste en Estados Unidos, problemas y cosas así. Pero, antes de eso, aquí en República Dominicana, ¿tú eras de problemas? De muchos problemas. Sí. Yo era un muchacho inquieto. Me gustaba pelear. ¿Te gustaba pelear? Toda pila. Eso era mi desayuno, mi comida y mi cena. Incluso yo aquí en Villahuana estudiaba en un colegio en ese tiempo que le decían gran poder de Dios. Gran poder de Dios, claro. Me rotaron por necio. De ahí me mandaron para el corazón de Jesús, creo que había uno que se llamaba. Corazón de Jesús por la iglesia, claro. Me rotaron de ahí y entonces mi mamá ya desesperada me apuntó en la República. Sí, que el que estudiaba en la República. Que eso era el final. El final, sí. Y más que la gente del mercado tenía problemas con la gente de Villahuana. Y a mí que me gustaba pelear, ya tú sabes. Bueno, te voy a decir que yo nada más duré un año en esa escuela. ¿Por qué? Me votaron. Te votaron también porque peleabas mucho. Pero la gente te gustaba pelear. Eso era como para mí eso, la pelea era como un desahogo. Tú sabes, yo me crié con mi mamá. Pero fue que durante la crianza a ti te daba mucha pela. Me daba, yo era necio. Ok, ¿qué pudo haber influido en ti como persona para que tú seas así tan agresivo? Eso es una cosa que después yo de adulto fue que me vine a dar cuenta. O sea, ¿por qué a mí me gustaba? A mí lo que era la violencia era algo que me seducía desde muchacho. ¿Tú me entiendes? Y tú buscabas. Yo no buscaba, yo defendía. Yo me metía en, si le veía que le estaban dando a alguien, ahí me metía. Sin conocerlo y sin nada. Si yo veía que estaban abusando de uno más chiquito que le quitaron el requeo, ahí me metía. No era que yo andaba buscándole problemas a la gente ni nada de eso. Y eso de esa violencia, esa actitud violenta tuya, desde pequeño fuiste creciendo con eso. Adolescente violento, joven violento. Pero todo eso, siempre tú te mantuviste la violencia. Yo me mantuve así de una forma. Yo no puedo decir que fue de mi crianza. Yo tuve una madre que trató de darme todo lo que pudo. Mi mamá me crió solo porque mi papá era un mujeriego, tenía pilas de hijos por todos lados. Yo tenía un padrato que era el mejor padrato del mundo. Pero cuando él bebía, se convertía en otra clase de persona. Y me agredía, me daba, me daba golpe a mi mamá. Y yo veía eso. Y cuando él le daba golpe a mi mamá, yo lo que quería es salir para afuera y darle a alguien. Entonces, posiblemente, lo que influyó en ti como persona fue que tú te criaste en el seno de una familia donde tu padrastro, que básicamente era la figura paterna, tu papá, cuando bebía, te machacaba a ti, machacaba a tu mamá y eso causó un efecto en ti. Eso después de adulto yo comprendí algo así. ¿Entendiste qué era eso? Más o menos. Porque llegas a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos en el 1989. De los 90 a 89, sí, 89. ¿Tú dejaste el problema aquí cuando te fuiste a Estados Unidos? No, yo... Yo nunca caí preso aquí en mi país, yo nunca caí preso. A mí me gustaba mucho, tuve los motores y eso, pero nunca dije que estaba robando ni nada de eso. Todavía aquí tú peleabas, pero no tenía problemas judiciales. No, no, nunca me tuvieron que llevar. Llegué a Estados Unidos de 17 años. ¿Comienzas a estudiar allá de qué llegas? No, yo comencé a trabajar porque yo fui con la mentalidad de que yo quería tener dinero. El error número uno de nosotros, los dominicanos. Yo fui para allá, yo quería tener dinero porque yo veía... Yo estaba en Puerto Plata y yo veía gente que bajaban de Nueva York y nada más duraban seis meses, un año. Yo lo veía con un carrazo, con un cosito y con caderno. Y yo decía, pero este tipo es pendejísimo y yo que esto es para allá. Implícame, yo puedo ir para allá y yo voy a hacer una casa a mi mamá. Y tenía esa idea, yo voy a buscar dinero. Pero mi mamá cuando yo llegué allá me puso a trabajar en un laundry. Nunca me he olvido de eso. Pero que cada vez que yo llegaba de atrás, de trabajo, yo veía en la esquina unos muchachos que estaban reunidos con muchos carros bonitos, muchas cadenas. ¿Eran dominicanos? Eran mixeados. Ok, mezcla. Mezcla. Y unos cadenones, en ese tiempo se usaban los cadenones gordotes esos, de los raspes de Samba, de Yachty. Yo siempre me quedaba, pero... Entonces, de trabajo yo me tenía que levantar como a las seis de la mañana para coger un tren de Brom para Brooklyn. Con ese frío, esa valla. Con ese frío de todo. Para ganar tres pesos. Y yo dije, no. Y yo era menor, trabajando como quiera. Pero el jefe mío era un tipo que le gustaba hablar mucho y broma mucho. Y un día me encojoné y lo metía dentro de una lavadora de la grande. ¿Qué son esas? Perdón. Perdón por reírme. Perdón. ¿Cómo tú al jefe tuyo lo metiste dentro de una lavadora? Era un tipo que... Si yo me sentaba... Claro que tú me dices... Sí, porque la dominicana ya ha sido hostigado en esos tiempos. Eran muy hostigados. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú has buscado sentado? Yo estoy en el Bray mío. Dicen, no. Ya el Bray pasó hace cinco minutos. Y ya me tenía medio como cansado. ¿Tú me entiendes? Y lo agarré un día. Son unos... Los Londres eran... Una lavadora grandísima. Las dos, así. Los metí ahí adentro y le prendí el... El... El coso. ¿Y te fuiste? Me fui. No sé qué pasó. ¿No tuviste cargo por eso? No, no me pusieron cargo ni nada. Entonces, mi mamá no supo. Yo fui a la esquina donde los muchachos se juntaban. Le dije, ven acá. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Aquí. Dice uno, ¿tú eres dominicano, verdad? Digo, sí, yo también. Digo, ¿de dónde tú eres? Dice, no, de aquí, pero soy dominicano. Digo, ¿cómo que tú eres dominicano? ¿Tú nunca has ido a Santo Domingo? No. No, ninguno, pero somos dominicanos. ¿Eran ellos de padres dominicanos? Sí, de padres dominicanos. Digo, yo, bueno, yo soy dominicano. Yo, oye, ah, pues está bien, dominica. Dime, digo, ¿qué es lo que ustedes hacen aquí? Nosotros vendemos algo aquí. ¿Quieres trabajar con nosotros? Digo yo, ¿cuánto me van a dar? Dice, tú vas a ganar 100 pesos diarios. 100 dólares diarios. ¿Y cuánto tú ganabas en el Londres? Yo ni más recuerdo, pero eran como, con tal que te sacaban y eso que yo estaba trabajando ilegal, como quien dice, me daban como 500 pesos, como 500 dólares mensual. Ok, mensual. Ok. ¿Entiendes? ¿Tú te vas a ganar 100 diarios? 100 diarios. Pero mi mamá ya como que se estaba dando cuenta que... Comencé a trabajar con ellos ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo era freco y era guapo. ¿Cuál fue el primer mandado que tú hiciste? El primer mandado que yo hice fue que yo he llegado a un tipo y un día estoy ya probado, tú me entiendes, estamos vendiendo. Y yo digo, ven acá, ¿y por qué ese moreno siempre viene aquí los sábados y ustedes le tienen que dar ese sobre, ¿qué le pasan? ¿Qué es lo que? Dice, no, que hay que pagarle para nosotros vender aquí. Y yo, ¿y cuánto tú le pagas? Ah, porque esa es la comasera del bloque. Digo, ¿y cuánto que ustedes le pagan a ese moreno? Dice, no, hay que darle 5 y 6, son 5 mil pesos. ¿5 mil dólares de lo que se venía? Mensual. Ok, ¿quién era el jefe del punto en ese momento? En ese punto era un dominicano, pero nacido allá también, pero que... Que era más adulto. Era más adulto. Ok. Pero tenían que pagarle como quiera el tipo. Entonces yo le dije, no, por ese tipo se ve que es muy pendejo para pagar. No, pero ese tipo es, qué sé yo qué, yo está bien. Y si yo le doy a ese tigre, ¿qué yo soy? Y me dijeron, no, pues si tú, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Digo, si yo le meto mano a él, ¿qué es lo que yo vengo haciendo? Un consorcio. Y dijeron, vamos a hablar con fulano. Y fui y hablé con el chamaco. Dice, tío, si ese tipo se va, ¿qué yo soy tuyo? Dice, tú haces lo que tú quieras aquí, vamos a ganar cuarto. Cuarto lo que tú quieras ganar. Tú tienes corazón, me dice a mí. Digo, yo corazón no, yo lo que tengo es una piedra. Dice, pues, vamos a hacer un mandado tú y yo. Te voy a dar 500 dólares para que vayas conmigo allí a cobrar un dinero. A ver si tú lo cobras. Dice, vamos, yo lo cobré. ¿Qué dinero de dónde era que vayas a cobrar? A un tipo que le debía. Le debía de una cosita. Exacto. Y él no encontraba cómo cobrarle. Y fui yo a cobrarle. ¿Y cómo te hiciste para cobrarle? Bueno, tú sabes esos palos de jugador. Yo tenía uno que era, yo soñaba con darle a alguien con ese palo. Yo sé que ese palo tenía que dar duro porque yo vi a unos judíos dándole a un tipo con un palo de esos. Y me quedé frustrado con un palo de esos. Y fui, cobré mi dinero. ¿Le diste al tipo con el palo? Pagó, ya tú sabes. ¿Y pagó de una vez mismo? No, él tuvo que buscar lo que tuvo que buscar porque la próxima cuando yo fuera a cobrarle otra vez. Ah, tú fui, te lo golpeaste pa' 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 y lo amenazaste. Y después fue y pagó. Entonces el tipo dijo, diablo, el tipo es ni petañón ni nada. Me dijeron, ¿tú sabes usar armas? Digo yo, pero allá en Santo Domingo nosotros eso lo pusamos. Mentira. Tú sabes que aquí en ese tiempo, en ese tiempo, en ese tiempo, que lo más que te podía hacer aquí es una pedra que te daban. Una pedra un botellano. Pero tú sabes, yo era atrevido. Dice, ¿tú sabes usar armas? Digo yo, que allá nosotros nacemos. Nos dan, de reyes nos daban pitola pa' nosotros tirar tiros. Es verdad, pues agarra esa, ve, déjame, ve, cómo tú la... Y para que tú veas que el diablo es sucio, yo la sobé. Pues yo veía televisión, yo veía muchas películas. Claro. Y yo sabía cómo ser más o menos. Pero digo, si me dices que tire, aquí es el lío. Y pues digo, pues está bien, esa va a ser tu alma. Allá, en ese tiempo, había guerra. Guerra por todo. Ah, entre bloques. Entre bloques. En ganga, ganga. Exacto. No, porque las gangas eran, han existido todo el tiempo, pero era más territorial. Exacto, no identificadas. Es igual que como era aquí en Santo Domingo. Los pepes solo eran los de la treta, lo que se yo que era, los de la mosca. Exacto. Lo que se yo que era 25, era así, era por territorio. Exacto, entonces yo me di bien ahí y yo estaba en el Bronx, en un sitio de gran conquistismo. Ajá. Entonces había un chamaco que era por la 180, ahí Mori, que era dominicano, y él fue a BEMO un día y me dijo, yo estoy teniendo un problema en el bloque mío. Los boricos y nosotros partimos el bloque, pero ellos se me están metiendo ahora para el bloque mío. Yo no sé si tú eres guapo. A mí me dijeron que tú, porque ya mi nombre está corriendo, me dijeron que tú metes mano y de todo. Trabaja conmigo, vamos a ser socios, me está en mitad. Y yo, vamos para allá. Vaya para allá. Me dice, ¿cómo es la cosa? Dice, mira, ese teléfono, un teléfono público había, de ese lado para allá es de los boricuas y de este lado para acá es de nosotros. Pero mira allá por donde ellos están. Yo digo, ¿y quién hay que correr todo esto aquí? Vi unos boricuas que están ahí con unos motores. No eran ni boricuas, son ni lloricas, le dicen. Tú no entiendes, porque hay una confusión, los dominicanos, nosotros tenemos una confusión de que boricuas eran todo el mundo, pero no. No, nosotros teníamos problemas ahora con los niños riquen, tipo que nacen, que son como nosotros, como dominican york. ¿Tú me entiendes? Entonces la confusión, cuando tú decías, yo tengo problemas con los boricuas, pero en sí, los boricuas de la isla eran gente que eran como nosotros. Ok, era lo de Nueva York, era los dominicanos de Nueva York, con los boricuas de Nueva York. Exacto. No los dominicanos de República Dominicana, ni los boricuas de Nueva York. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía en esa edad como 18, ya. Ok, ok. ¿Cómo entiendes? Ya yo estaba rankeándome, ya yo estaba, en lo estaba caminando. Cogiendo, cogiendo respeto. Y estoy repaldado, tengo una UCI 45 con 70 tiros, 35 y 35 de cada lado. Que tenía la gente del boricuas. Y tengo la gente, sí. Y dice él, está bien, pues tú se ve que tú eres guapo, Dominica. Tú eres plátano. Porque los dominicanos dicen plátano allá. Yo soy plátano, barajonero. Dice, ¿qué es eso? Digo yo, tú lo vas a ver si tú te metes conmigo. ¿Tú me entiendes? Y dice, bueno, había uno que eran, tú sabes que siempre en los coros siempre hay palestarios que son los que dan galletas y los que dan vainas. Dice, y si yo me meto para allá, ¿qué pasa? Digo yo, métete. Y hablamos. Esa misma noche, yo estoy sentado en el bloque. Yo siempre he tenido una visión de que yo tengo algo, de que yo veo algo que está pasando. Este niño como eso, ¿sabes? Yo soy de la persona que dice que Dios te dé un talento a cada persona. Aunque hay que se mueren y nunca saben cuál es el talento de ellos. El talento mío era, yo sé, yo soy ese ganador. Yo veo que me pasa un carro, pero se para, sigue, yo me quedo mirándolo, da la vuelta en la rotonda, vuelve otra vez y baja. Digo yo, no son de policía, porque ya se conocía. Aquí hay algo raro. Veo que se paran, había como un monte, un highway, pasaba por encima de cosas. Veo como un celaje, yo vi como algo rojo. Me meto, ay, mimito, me tiré en el piso. Nos tiraron con una K. Una A, K, K. Ese building parecía que se estaba derrumbando. El carro que estaba alante, desbaratado con todo. Digo, ah, tiraron y fallaron. Los muchachos dicen, no, quiero. Digo, ahora no toca a nosotros. Vamos para allá. Digo yo, no, ahora, ¿no? Esto está caliente. Vamos a durar una semana sin bajar para allá. Cogimos miedo. Cuando ellos no nos vean una semana allá abajo, van a decir que nosotros cogimos miedo. Pero ahora, nosotros vamos mañana y ya nos están esperando. Así el mito fue. La cuestión es que para no hacerte la historia muy larga, ya en el transcurso de seis meses, nosotros eran los únicos que vendían a nosotros. ¿Y qué hicieron con los...? Ellos se fueron como eliminando, desapareciendo. Por arte de magia. No sé, dejaron de ir ahí. El más guapo de ellos, que era el final, le dieron, creo que fue en 35 balazos, le dieron sentado ahí y lo dejaron sentado. Le pusieron dos plátanos de cada lado. Y porque era que tenían muchos enemigos. Y no sé. Y ahí nosotros comenzamos. Ok. ¿Tú llegaste en algún momento a hacer la cabeza entonces del punto donde tú entraste como un guaremate? Yo entré como un guaremate y a los seis meses yo era el que decía que era lo que vamos a hacer. Y ya el bloque era tuyo, tuyo, ok. Pero una pregunta. Y es que en ese tiempo la policía no jodía por esos bloques. La policía en ese tiempo estaba, no sé si tú oídeos un alcalde que había allá que le decían... Pataki. No, Pataki no. Pataki fue el que era de Baratoto. ¿Cómo? El papá de qué era... Era más fácil tú dar un comado y comprar un revólver que una cerveza. Oh, estamos hablando de los noventas. A mí me agarraban a cada rato con un revólver y me mandaban para mi casa. ¿Y por qué? ¿De quién es eso? ¿Son los míos? Déjame ver. ¿Tú tienes licencia? No, yo estoy menor de edad. A ese para su casa. O te agarraban fumando el equino, una hierba. Ah, era como... Sí, eso era... La ley no era tan estricta como ahora. Y los policías cogían lo de ellos también. Ah. Habían pilas de policías que tú le pagabas. Ok. Durante ese tiempo tuviste muchos problemas. Bastante, pero normal. ¿Era un problema igual por el tema de los bloques o era un problema por las... Que se vendían? Tú sabes que Nueva York tenía un sistema de que no es como ahora. Yo me río ahora en la televisión, lo que yo veo en la televisión. En Nueva York es un sistema que, mira, por ejemplo, tú ves ahora... Yo tengo esa psicosis. Yo voy a la discoteca aquí y le digo, no prendan velas ni nada de esa vaina. Por eso te matan a Nueva York. Por eso de que... Por eso de que de un fronteo. Dije que tú me hiciste un fronteo a mí o a mí. Cuando yo te espero ahí afuera, yo te rompo. Por una vela. Por una puta. Es la duda. Tú eras de los que tenías esa actitud. ¿De qué es lo que te dicen? ¿Y ese carro que tienes? ¿Y esa mujer que le pasas por al lavabo? No, yo te veía a ti con un carro y yo quería uno mejor. ¿Quién es ese carro? Blanco. Yo puedo tener uno mejor que blanco. Yo andaba con la gente dura. Yo era el más menor de mi grupo. Pero ya ellos te copiaban. Yo era el más menor de mi grupo. Y entonces después me asocié con otro que eran dominicanos. Que eran más... Había más... ¿De otro bloque? Sí, eran paisanos. Ok, ok. En ese transcurso de todo lo que ocurrió, hubo una situación en la que te dieron tu cocotazo. Tú nunca te golpeaste en la calle. Nunca me dieron. No hubo un problema. Papá, papá, te cacharon, te dieron un balazo. A mí yo tengo un par de balazos, pero eso fue... ¿Tiene disparo? Sí, yo tengo. ¿De la calle? De la calle, de eso. ¿Tú le dedicaste cuánto tiempo a la venta de... No mucho. A mí me sacaron rápido de juego. Ya yo me estaba haciendo un poquito más de eso. Y tuve una situación, caí preso. Ok, antes de hablar de esa situación. ¿Jolopeaban también? De todo. ¿Vendían y jolopeaban? Pero soy el único que puedo decir. Sentarme aquí delante de ti. Sin miedo de decir que sí yo lo hacía. Porque yo nunca le jolopeé a un dominicano. Nunca fui a un punto de un dominicano a quitarle algo. Porque yo decía, yo vivo en Santo Domingo. Un paréntesis para la gente que no sabe lo que es jolopear. Jolopear es un tipo que vende... Que ladrón, que atracador. Otra banda va. Le quita las armas, le quita la... Le quita el dinero, pero le quita todo. Lo que pasa es que nosotros no es nada de ver. Nosotros no es cobradores. Pero se vería como jolopear. Ah, a ti una gente que... Sí, por ejemplo, fulano te debe... Te cogió tres aparatos y no lo ha pagado. Tú ven y me dices, oye, fulano me cogió tres aparatos y no me ha pagado. Ve allá y que me pague como tú puedas. Todo lo que tú tengas allá, después que tú cojas de eso, todo el reto es tuyo. Tú investigabas. Yo investigaba al tipo, lo daba todo. Cuando ya tenían... Que yo sabía que estaban en eso, me retiraba. Literalmente, pan, pan, cogían todo, lo amarrábano. Si había que darle para abajo, se le daba, lo que sea. Y se le daba el dinero a la gente que me mandó. Me iba a hacer dinero tuyo y el resto son míos. O sea, tú te le tirabas y le cobraba lo que tenías. Pero tú, arriba de eso, le robaban. Claro, todo. Porque el tipo me decía, por ejemplo, tú me mandabas, me decías, el tipo tiene en su casa un millón de dólares. Pero él me debe doscientos. Tú coges doscientos y tú coges el resto. Ok, ok. ¿Qué tú ganabas? ¿O peso o tiempo? ¿Jolopeo? ¿Cuánto más o menos semanal tú estabas haciendo? Yo hacía... Yo me podía buscar en un día 40 mil dólares. No. Sí. En un día, como nada. ¿Y qué tú estabas haciendo ese dinero? También mujereándolo y en la calle también. El error de nosotros, los dominicanos. Yo no tenía... Yo quería tener dinero. Pero cuando yo lo tuve, no sabía qué hacer con el dinero. No comprarte ningún... Por ejemplo, tú estudiaste. Pero tú sabías lo que tú querías hacer cuando tú estudiaras. Y cuando tú tenías lo que tú querías hacer... Por ejemplo, ingeniero, tú sabías que querías hacer... Porque ya tenía el plan. Pero yo no tenía ese plan. Yo quería dinero. Pero cuando lo tuve, creía que el dinero me iba a hacer feliz. Ok. Porque ese es el error número uno. Que el dinero no compra felicidad. No, no, no. Yo era el hombre más... El hombre más maldito que había era yo. Y feliz por dentro. Y feliz por dentro. Yo podía ir a una discoteca y yo lo que vivía era Remy. En ese tiempo que vivía Remy era el final. Sí. Y yo cinco botellas Remy, diez nos faltaban a la mesa. ¿Tú me entiendes? Y lo que sea. Y andaba con mujeres y de... Después que me cansé de todo, yo dije, pero... Buscaba algo más. Que al final yo después... Yo no sé cómo yo no me hice un drogadito metiéndome a droga en el diátre. Porque tú, independientemente de eso, y que te gustaba pelear, y que tú estabas en la calle, y que te buscabas cuartos, que tú tenías ese ego de que yo soy la vaina, tú te sentías vacío. Exacto. Siempre estaba buscando algo que nunca lo encontraba. Guau. Me daba una mujer y ya cuando tenía dos días con ella, ya no quería... Y esa tipa, no, pero no, cójela para ti. Y no tenía amor a la madre. Yo no le tenía amor, ni yo mismo me tenía amor. ¿Y tu mamá? Mi mamá sufriendo, porque mi mamá me botó de la casa, porque vio que yo estaba... ¿Vio que es lo que tú estabas? Ella dijo, yo no traje delincuentes, que si yo cuánto, que tú... No me... Yo una vez le llevé una caja de zapatos llena con cuartos y me la tiró por el aire. Yo voy a llamar a la policía para decirle, ¿dónde tú sacaste? Tú entiendes. Mi mamá no me cogía ni cheles. ¿Nunca te aceptó de nada? Ni un centavo. ¿Dónde está tu mamá hoy? Ella vive aquí y allá. Son ciudadanos. Mi familia vive en tus mis hermanos. ¿Y se siguen viendo ustedes? Yo no, yo vivo con... Yo estoy aquí, gracias a Dios, dura. Mi mamá ha sido una... No la maté yo, imagínate, con los sufrimientos. Y todavía le estoy dando sufrimiento. Ok, ok. Tú tienes más o menos 20, 20 y pico de años. Ya tú controla la calle. Ya controlo. Ya te sonando. Ya tú has dado un par de pelas. Ya tú has tenido problemas con un par de gente que dice, no, 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 no. Respeten a fulano. ¿Cómo era que te decían? Carlitos Navaja. Carlitos Navaja. No, no, de él en banda, que ese tipo es verdad. Entonces. ¿Qué tiempo pasó? Desde que tú estás en la calle hasta que te... A mí me quedó impreso en los 90. ¿Cuántos años tú tenías? Primeramente, yo caí preso en un carro. A mí me agarraron preso en un carro. Yo me había comprado un RX-7 de esos, de los nuevos que me ha salido. Entonces, yo pasé por... Yo era enfermo con las almas. La enfermedad a mí eran los carros, la mujer y las almas. Tú me has comprado muchas almas. Entonces, yo pasé por el punto y había un tipo que necesitaba... No tenía dinero y me dijo, oye, yo tengo ahí... Y le compré, había un 357, una 9, una 380. Y una 10 milímetros. ¿Tenía el tiempo? Sí. Y yo sé, era una vaina del Army, nueva. Yo dije, pongo esa vaina ahí y dámela. Dale lo que quiera. Era un... Yo, estúpidamente, la puse en mi carro. Y me fui... Iba para la casa de mi mamá. En el trayecto me paró la policía. Caí preso. El abogado mío me dijo, ¿qué pasó? Digo yo, me fue al avión y puse una... Tengo arma ahí. Entonces, me dijo, ¿y ese carro a nombre de quién? Digo yo, a nombre de San Quintín del Tolero. Dice, ok, el tema es que tú te robaste ese carro, tú no sabías que esas armas estaban ahí. Y ese dinero, habían 375 mil dólares. Entonces, agarraron todo. Estoy preso. Mi mamá, ya tú sabes, estoy hablando. Había un chamaco que me debió un dinero. Yo mando a alguien a Manhattan para que le diga a él que me... Que me pague para yo moverme, tú me entiendes, moverme y eso. Entonces, el abogado mío me dice, ¿hay algo raro en esto? Porque te van a dar fianza, pero ahí se está moviendo algo. Vi una gente rara hablando ahí y parece que a ti te están investigando de otra cosa. Digo yo, yo no quiero salir de aquí para irme para San Quintín. Entonces, yo mando a una persona que vaya para buscarme dinero. El tipo pensó que yo no iba a salir porque se estaba remulando de que yo tenía, qué sé yo, cuántas muertes. Que un caso, que yo qué. Que un caso. Y el tipo lo que hizo fue que me ejecutó a la persona que yo mandé. Mató a la persona que tú. A buscarme dinero. Ay, Dios mío. Me pusieron fianza, mi mamá me sacaron, salí y cuando salí fui derecho para el hombre. El tipo te debía de querer también. Ok. Había matado un compañero tuyo. ¿Al que él mató fue del bloque tuyo, de la gana? De los míos, de los míos. De los que tenían rato contigo ahí, que eran a todos contigo. Ya, ya. Ok. ¿Tú sales? ¿Qué tiempo de tiempo? ¿Qué tiempo de tiempo? Duré seis meses, hasta que me pusieron la fianza, salí. ¿Condicional? No, no, una fianza, para pelear el caso. ¿Sales? ¿Sales? Salgo. Y digo, ¿qué fue lo que pasó? No, fulano. Y esto. Y también cometió el error más grande de su vida. También. Él le dio algo a fumar, hermanito mío. Mi hermano mío fumaba marihuana y cosas así. Y él le dio algo ligado con una cosa que dicen Angel Dogs. Que eso pone... Eso es lo que tú ves, que los prietos cuando se tiran del edificio y volan como Superman. Y ven los muertos saliendo del suelo. Eso es lo que es. ¿Tú tenías tu hermanito allá? Sí. Y yo lo mandé también al hermano mío después a cobrar al tipo. El tipo se sentó con el hermano tuyo y no lo mató, pero... No, le dio una vaina que quedó lo... Mi hermano quedó... Sí. Porque oye, el hermano tuyo... Y le dio una vaina... Y se quedó que más nunca ha sido gente. ¿Todavía hoy en día? Todavía hoy en día. No, 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 no. Todavía hoy en día. Mi hermano vive que... Yo a tu supa. Eso es... Yo me puse... Nadie sabía eso. Mi mamá cometió el error. No sé. Fue que le dio leche como para que se le dé ahí. Eso es peor que te pone. Ok. ¿Y tú no sabes qué fue lo que le dio? Sí, yo sí. Yo salí desde que salía y yo sabía lo que todo. Entonces yo le dije, no, a ese tipo yo lo voy a matar. Y yo le dije, tú no sabes quién es ese fulano. Si ese tipo es un vaqueo que tiene... ¿Era el tipo de la digerción? Sí, era un capo. No de los capos de aquí. ¿Era un sicario de allá? Era un negro. Un tipo duro. No, era mitad colombiano y mitad... Y tenía descendencia dominicana, pero no se sabe. Hasta ese punto tú no había... Bueno, cuando digo negro... Sí, sí. Los afroamericanos. Los afroamericanos. Ok. Entonces cuando yo le dije, no, le voy a dar. El tipo supo que yo salí. El tipo me mandó el dinero. Yo le dije, no, dáselo. Dile a él que lo use para vela. Que se lo mande a su familia para Colombia. ¿Tú llegaste a ver a tu hermano? Sí. ¿Depois que tú saliste? Sí. ¿En qué condiciones estaba tu hermano? Te estoy diciendo que mi hermano veía al diablo saliendo. Todavía lo ve. Él habla con el diablo como si estamos hablando tú y yo. Porque eso le come de todo. Entonces, chamaco dijo, ah, entonces yo vengo a un telagente mía. Y le dije, vamos a ir a de fulano. Vamos a robarle a fulano. Yo no quiero nada de lo que él tiene. Yo lo que quiero, llévamelo a él. Maestro, yo le voy a poner el carro. Y después usted me deja comer. El dinero y todo eso. Usted me deja comer. Hagan todo lo que te quieren. Nada más déjenmelo a mi cojo. Lo que pasa es que salió algo mal. Nosotros llegamos allá. Ok. Eso era prácticamente secuestrarlo. Secuestrarlo. Ok. ¿Fuiste y lo busqué? Fui y lo busqué. ¿Dónde estaba? Fuimos para allá. En Manhattan. Fuimos para Manhattan allá. Lo que pasa fue que a la vez que nosotros lo agarramos a él, yo lo metí en abajo del carro. Llegaron una gente en uno vehículo, en dos. Yo lo vi normal, vestido normal. Yo pensé que eran del baqueo de él. Ok, espérate, espérate. Llega tú al lugar. Era un building, era un patio, era una casa. Era un building. Tú sabes, en Nueva York, en Manhattan, era un edificio, todo. ¿Cuántas personas eran ustedes? Ocho. Ocho personas, se apegan de dos vehículos. No, andábamos en cuatro vehículos. Ok, en cuatro vehículos, de a dos. De a dos. Se tiran, los carros los dejan en la misma calle. Hay limito parqueado. Porque era para algo rápido. Claro. ¿Tú sabías la dirección exacta? Todo. Yo tenía todo. ¿Cómo tú sabías la dirección? Uno de los que trabajaban con él, ya me tenía todo seteado. Ah, ya. Porque él se iba a quedar con todo cuando el tipo se desaparecía. ¿Sabes? La atracción, como siempre. Sí, sí, eso se ve. Ya. Entonces, tú vas, sube. Y subes al building. ¿Tocas la puerta? No, esperamos. Yo sabía a la hora que alguien iba, mandó a buscar una comida, que alguien iba a entrar. Ya tenía todo. La inteligencia estaba hecha completa. Porque el tipo te estaba contando todo. Exacto. Entonces, ahí, cuando el tipo venía, que iban entrando, que abrieron la puerta. ¿Entraron así todo el mundo? Ya tú supiste. Todo el mundo amarrado, todo el mundo en el piso, todo el mundo roto. A ellos no le dio tiempo a hacer nada. A nada. Lo único que yo le dije a Edime. ¿Cuántas personas eran? Es que habían adentro. Ellos habían adentro, eran como siete. Ok. Y dos apartamentos. Pusieron. Un grupo se le tiró al otro lado, anetan las armas, y yo metí en la casa. Agarran a todo el mundo, ¿no había mujeres? Habían dos, dos mujeres había. Ok. Se tiran, ¿qué alma tú tenías, que tú cargabas? Yo cargaba una pitolita, y yo lo que tenía era una UCI 45. Con doble click. ¿Cómo? Y un 357. Pero una UCI no es una vaina larga. No, son chiquitas. Que tú la dejas pisar. Las 45 son de... Las 45 son una cosita. Pero ellas amanecen tirando. No. Tú las dejas pisar y ellas amanecen. Estos cientos. Exacto. Ok. Y tú entraste. Entramos. ¿Y qué fue lo primero que le dijiste al pana? Dime. ¿Y qué él te respondió? Yo tengo tu dinero. Digo, yo no quiero tu dinero. Digo, dígame lo que tú vas a hacer. Digo yo, no, me encamina que tengo algo para ti. Cuando tú estás en esas situaciones de problemas de verdad, donde cualquier fallo te puede llevar a muerte, o cualquier cosita te puede matar a alguien, ¿qué es lo que pasa dentro de ti? Tú te pones en blanco, tú disfrutas eso, o disfrutabas eso. Te voy a decir algo. En ese tiempo, para mí eso era como tener un orgasmo. Era que tú disfrutabas. Eso era una nota que ninguna... ¿A ti te encantaba eso? En un carro, tú metido con un tipo, armado. Esa adrenalina. Esa adrenalina. Y tú diciendo, no sabes lo que va a pasar. Y eso era mejor, la droga más grande que había en el mundo. A mí me fascinaba. Eso era el delirio mío. Carlitos, ¿a qué tú no te metes ahí adentro, donde los prietan, jalen? Y yo me metía. Y te lo disfrutabas. Y cuando tú salías de una vaina de esa que se armaba un tiroteo, una vaina, y tú salías bien, tú lo disfrutabas. Lo disfrutabas. Incluso te voy a hacer una anécdota de eso. Yo tenía un amigo que me decía, pero oye, Carl, ¿qué brujo que tú tienes? Que a ti te tiran tiros y de todo y no te pasa nada. Y yo jodiendo con él, le digo, yo fui a Haití, muchacho, y me hicieron un trabajo que ese tipo, un haitiano, me hizo una vaina que ninguna bala me puede matar. Y da la casualidad que él tuvo nosotros en tiroteo y él veía que yo... Y me dijo, ya vamos a poner ese brujo. Digo yo, si tú me das 45 mil pesos, dólares, yo te mando a buscar ese trabajo para que te lo pones y te da ese baño y más nunca te dan un tiro. Dice, te voy a dar la mitad porque no tengo ahora. Y yo le digo, dámelo. A mí se me olvidó esa vaina y me bebimos los cuartos de todo. Después me dice, oye, ¿y es remedio la vaina? Oh, ya mi mamá vino y lo trajo. Yo déjame ir a buscarlo. Fui a una botánica, una vaina, y compré, y le hice una agua con florida y se le eché. Ven, que esa vaina, ya nadie te puede dar un tiro. Ay, doctor Natri, no sabes que pasó una semana y se amó un tiroteo. Y él flojó la pistola y se paró en medio. A ver, que a mí los tiros no me pueden hacer nada. Le dieron unos 70. Los muchachos me decían, tú viste, esa muerte la tienes tú. Y digo yo, yo no. Que fue el que salió. Tú no viste que salió de que tú no me puedes hacer nada. Ok. Paramos el tema del secuestro. El tipo, te dice, mire, yo tengo tu dinero. Pasó todo, pasó todo. Lo metí en el baú del carro. ¿Ustedes lo bajan? Lo bajé. Ahí se pararon. Vinieron dos carros. Se atravesaron. ¿Dos carros civiles? Nada de... Sin nada, de policía ni nada. Se desmontaron como seis personas los carros. Se amó un tiroteo, ya tú supiste. Y yo, todo el malo. Tú tiraste. Entonces, ¿cómo empezamos a tirar? Pan. Como eso, los muchachos se fueron. Yo me quedé solo. Para cavackearlo. Porque alguien se tenía que quedar. Y yo dijeron, vamos. Digo, arranquen. Yo lo cubro. ¿Pero qué cubre a quién? A los... Porque el tiroteo que había. Ah, porque alguien tiene que cubrir para que nosotros corran. Sí, porque después que nosotros estábamos en el tiroteo, comenzamos a ver sirena de carro. De policía. Ya venía la policía. Entonces, me dieron un balazo. Aquí. Déjame, me miré la cara para allá. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dieron el balazo, yo hice así. Y me pasé la mano. Y vi la sangre. Y yo pensé que fue que el balazo me había salido por la frente. Yo me pensé que estoy muerto. Y yo dije, diablo, me mataron. Entonces, me devolví. Dije, yo tengo que matar a alguien también. Porque yo no me puedo ir así. Pero ya yo tenía... Me dieron otro tiro aquí. Y ahí me demayé. O sea, me boté demasiada sangre. Me demayé. Y cuando desperté, fue que me dijeron que... Toda esa gente eran policía. O tú pensé que había sido un tiro con otra gana. No, porque un tiro con otra gana. Con la gente del tipo. Ahí estaba yo preso. Intento muerto entre policía, robo, secuestro. Que eso es lo más fuerte. Y yo decía, ¿a quién yo secuestré? No, el tipo. Porque yo pensaba en mi pensamiento de que secuestro es cuando tú agarras una gente para pedir dinero. No, pero tú me entiendes. Porque nosotros, la juventud, que hacemos lo que era y no sabemos lo que es la ley, cometemos cosas que creemos. Yo estaba como el diantra, arreglado. Dije, ¿qué secuestro el diablo? Yo secuestro a alguien. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Dijeron, sí, tú tenías un tipo en un baúl de carro. Digo yo, ¿pero qué secuestro? Yo no estoy pidiendo cuartos. Yo no lo moví a él, ni siquiera, ni a una esquina. Lo agarraron enfrente de su carro. Dije, que yo lo pasé de ahí y lo llevé aquí. Claro, claro. Sin un consentimiento. Y tú supiste. Fue preso. Entonces, me dijeron, ¿y tienen que en el bronte están siendo sospechosos? Que digo, ¿cuántos muertos? Que se yo, Fede. Dije, que había par de muertos. Dije, no voy a salir yo de aquí. Le digo al abogado mío, dime, ¿qué hay para mí? Dice, para ti, yo no veo la cosa fea. Ahora, contigo quieren entrar a una negociación. Hay un tipo ahí que ellos quieren que tú digas el nombre de que tú trabajabas para él. Te van a mandar para Miami con toda tu familia y tú vas a vivir allá bien. Si tú choteabas. Exacto. Yo le dije, no, eso no va a pasar. Ya no conozco ese tipo. Dice el abogado mío. Es conmigo que tú estás hablando. Digo yo, pues mañana yo tengo otro abogado. Pero tú lo conocías. Sí, claro. Entonces me dijeron, el abogado mío, mi hijo. Digo yo, mire, si yo digo algo de ese tipo hoy. Mi papá, que está muerto. Lo van a desenterrar y lo van a matar. Mi mamá, mi tío, mi primo, mi sobrino. Todo el mundo. Entonces, para eso, yo soy un hombre. Yo tengo que soportar lo que viene. Sí, porque esas son las consecuencias de lo que tú hiciste. Exacto. No es ella. El abogado dijo, entonces tú estás dispuesto a hacer como 100 años que te den. Y yo 270 que me den. Yo no conozco a nadie. Porque hasta ese momento donde tú estás detenido, acusado de todos esos cargos, ¿qué tú tenías material que pueda, por ejemplo, una novia, tu mamá o alguien quedarse con eso? ¿O te quitaron todo? Te voy a decir algo. Mi mejor amigo que era el que podía hacer todo, a los tres días de yo estar preso, lo mataron. Y otro que era mi mano derecha, a los cuatro días también lo mataron. Acaban con el combo tú. Ahí de mi combo nada más quedamos vivos, los tres que estábamos presos. ¿Que duran presos los tres? Los tres que estábamos presos. Ok. Antes de continuar y pasar a lo que ocurrió contigo en la cárcel. Y el pana, entonces, el que tú secuestraste, ¿qué pasó con él? Él no me acusó. Está bien, pero ¿dónde está él? En paz de cárcel, pero tú me entiendes, tiene que estar en un lado, pero no vivo. Pero no, tú no sabes cómo. No, a la semana de yo estar preso a él lo ejecutaron. Porque él estaba en la calle. Tú sabes, tú sabes, tú supiste que estaba con su diligencia también y también tenía... Cuando tú estás en la cárcel, que tú porque te estaban acusando de todo eso, tú te diste cuenta, en alguna forma, pisaste el fondo y te diste cuenta, tocaste el fondo y te diste cuenta, que había terminado prácticamente... No todavía. ¿Tú no lo asimilabas así? Todavía yo no asimilaba eso. Todavía yo estaba eso. Yo entré en la prisión en los 90, donde no había muchos dominicanos presos. Y donde la carne fresca eran los dominicanos. Con el dominicano que entraba ahí, con Nunca. El dominicano que entraba ahí... Cebolléamelo. Ya tú sabes. Y más que nosotros teníamos una guerra constante con Moreno, Boricu y todo. Y el dominicano cuando entraba a la prisión tenía que de verdad... En pantalón nada, ¿eh? Exacto. Incluso, mi primera anécdota de eso fue, yo entré a Cicero Benítero, que es la Roca Sala. Y me quitaron los tenis, me quitaron un reloj, cuatro tipos, cada uno con una navaja en la mano. Y yo me quedé sentado en la cama. Eso fue cuando te entregan a la celda. No, ya cuando yo estoy en la roca. Tú estás en la celda, y en la celda los cuatro tipos que te van a ir. No, porque es un dormitorio. En las rocas son como dormitorios. Entonces yo estoy al lado, hay un cubano al lado mío y me dice, Aceres, no lo hagas, que si te tiras, te van a desbloquear aquí. ¿El cubano le dio? Sí, porque me vio la intención. Y digo yo, no, pero que... Tú eres dominicano, porque habló casi como me dijo Aceres y todo. La única gente que defendía a los dominicanos en la prisión eran los cubanos. Los cubanos, ok. No me pongo a nadie. Me dice, tú puedes hacer... Tú sabes pelear, me dice. Y yo, claro. Tú sabes manejar cuchillos, digo yo. Si tú me dices eso, yo voy a buscar mi tenis, voy a buscar... Y te voy a dejar el reloj que tienes, te lo voy a regalar. Dice, eso hay que trabajarlo. Y dice, hicimos cosas, para no hacerte cosas largas, no conseguí un cuchillo. Me recuerdo yo nunca, un cuchillo le indiqué. Tú sabes, allá en las prisiones, los mosaicos como esos, tienen como una cosa de metal por el medio. Eso lo sacaban, que eran como así de ancho. Y largo, un cuchillo de eso. Y lo amumbrado, que parecía un cuchillo de la calle. ¿Él tenés a uno? No, me lo vendió. ¿Tú recuerdas el nombre de él? Sí, él era un señor que era muy famoso en Cuba. Le decían Jorjito Miñanga. ¿Jorjito? Miñanga. Eso era de final. Ese fue el único... En la historia lo dicen, los cubanos lo dicen. Que fue el único tipo que metió en Cuba una pistola a la prisión para matar a un tipo. Y él era de una ganga, un grupo en Cuba que le dicen los Miñanga, algo así. Jorjito Miñanga. Sí, Jorjito. Ese era un viejo durísimo. Y él me consiguió el meneo para el cuchillo. Yo, cuando ya tenía el cuchillo, lo más. ¿Tú sabías? Yo he comido... Yo aquí, cuando yo era chamaquito, había en Villajuana un chamaco que le decían el buey. Dice, ¿tú sabes mover un cuchillo? Yo sé mover un cuchillo desde que yo era un muchacho. Te digo ahí en Villajuana. El buey era lo más duro que había en Villajuana. El buey, ese sí era duro, el buey. Ese era el tipo, ese era el final. Ese era mi papá. Ese me enseñó a mí a piquear desde que yo era... ¿Ese tipo era duro? Y con un machete era que era el final. Pero como allá en la prisión no había machete, lo supo. Te dieron el cuchillo. Le di el cuchillo. Yo fui para no llevarte lejos. Yo le quité mi tenis a este tipo. Le quité los tenis de él. Me quité su reloj. Me quité el reloj que tenía. Le quité la cadena. Le di el reloj al cubano. Y le di par de piñaladas a par de lo que andaba con él. ¿Te bajaste tú con...? De ahí comenzó... ¿Y quién fue ese que hizo eso? Un dominicano. Un dominicano. Que Dios comenzó a dar puñaladas. ¿Un dominicano o algo así? El único dominicano que mete mano aquí en toda la prisión se llama Don Julio Caballo. Y no está aquí. ¿Quién es un dominicano que hizo eso? Dice, sí, el chamaquito. Y es un chamaquito de nada. En la cárcel, porque yo hice la primera historia de la película. Le mando un abrazo a Moreno Vitec. Le mando un abrazo. En la cárcel se camina así. Tú te ganas el respeto, E, demostrando valentía y guapesa. Tú sabes que yo he visto muchas películas. Incluso muchas películas dominicanas. Porque proyectan algo de prisión. Y en realidad ellos ni saben lo que están hablando. En la prisión de Nueva York es muy diferente a la prisión de Santo Domingo. En la prisión de Nueva York se corre de que si tú eres fulano, tú tienes que demostrar que tú eres fulano. No es solo de que eres de boca. No. Porque acá hay mucha boca. Hay mucha boca, hay mucha boca. De boca tú puedes meterle. No, allá no. ¿Por qué? Porque si tú tienes cinco medallas. Cinco medallas son que tú has dado a cinco agentes, le has dado. Y yo tengo dos. Y yo te doy a ti, tengo siete. Porque yo le di al que tiene cinco. Porque yo le di al que tiene cinco. Y ya eres tú el jefe. Y ya soy yo el jefe. Ok. Tú te dirías donde los tigres. Le quitaste todo y cogiste. Entonces la gente está diciendo, ¿un dominicano? Sí. No. Pero aquí en Apurano. ¿Apurano? ¿Apurano? ¿Tú te estás volviendo loco? Entonces, ¿qué pasa? Me mandaron para otro lugar donde era más duro. Imagínate que yo llegué, doctor Natra. Yo tenía el pelo ruidísimo. Y yo pegaba bonitillo y de todo. Me encontré con un personaje ahí que tenía que hacer como 70 años. Él estaba bajando porque había matado a otro tipo. Un día mataba a un tipo y estaba bajando para un caso. Y el tipo no viene y me dice que me trajo dos cubetas de ropa. Que se la lave. Porque le dijeron ese dominicano. Que le lave la ropa. Que le lave la ropa. Entonces, yo digo, ya ellos me habían dicho. Le lavo la ropa. Lo próximo es que en la noche me va a dar para abajo. Sí, sí, sí. Digo, y mi mamá nada más parió de una sola hembra. ¿A qué le dijiste? Digo yo. Ah. Yo mismo hablando. Digo, acá bien, te la lavo. Está bien. Agarré mis dos cubetas de agua, de ropa. Entré para el baño. El área de los baños de la prisión de ella son siete toiles. Toiles son inodoros. Siete inodoros. Siete cosas de orinar. Dos piletas para lavar. Ajá. Y siete baños. Yo vine en cada pileta. No había nadie usando el baño. Yo comencé a echar ropa en cada uno de los inodoros. Toda la ropa del tipo. Y toda la basura y la vaina que había ahí. Fui allá donde él le dije, la ropa te lavas. Dice, mierda, pero tú eres un guachimachín. Tú lavabas durísimo, rápido. Yo quiero ver que esa ropa te lavas bien porque fue tan rápido. Y así ven, camina. ¿Y de dónde la tira? Para que la vea. Boricua. Ok. Y todo el mundo le tenía un miedo. Eso fue el final. Cuando va para el baño y le dicen, oye, ese tigre te tiró toda la ropa y todo. Todo el mundo estaba sorprendido. Cuando él va para allá dice, ¿qué fue lo que tú? Tú te vas a morir, digo yo. Yo no sé cómo yo voy a morir, pero yo espero que tú tengas tu cuchillo encima porque yo tengo el mío. Pídele perdón, jíncate, digo yo. ¿Tú estás loco? Cuando yo termine con él, métete tú también a la línea porque ya yo sé que es el bichote. Me viene y me para y me dice, ¿tú eres el tal Carlito Navaja? Digo yo, sí. ¿Y usted quién es? Yo no sé quién es caballo. Dice, yo soy caballo. Y yo, fresco y atreviado al fin, le digo, bueno, pues si yo voy a pelear con alguien, yo no voy a pelear con Guaremate, yo peleo contigo. A caballo, le digo. A caballo. Entonces ahí se formó. En el 93 fue que comenzamos a romper. Nosotros en una prisión que se llama Clinton Dinamora, que era la prisión más mala que hay en la prisión. Siete dominicanos se bajaron con 40 gente. Y se dieron a respetar. Y tú supiste.